En Joquicingo, Estado de México, un autobús de pasajeros chocó contra una vivienda. De manera preliminar, se reportan 19 muertos y 31 lesionados. El accidente ocurrió en la carretera Joquicingo-Malinalco. El impacto dejó destrozada la parte delantera de la unidad. Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales. ¡Suscríbete al canal! En sus redes sociales, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, se refirió a este accidente. Escribió que elementos de emergencia de la entidad se encuentran atendiendo a las personas lesionadas. Añadió que instruyó a los titulares de Protección Civil, Seguridad, Rescate y Salud a que apoyen en todo momento a las familias afectadas. Añadió que instruyó a los titulares de Protección Civil, Seguridad, Rescate y Salud a que apoyen en todo momento a las familias afectadas.